Bienvenidos, viajeros intrépidos, a un nuevo viaje lleno de emoción y descubrimientos en nuestro canal Viajar Aventuras. Hoy nos sumergiremos en la magia de México, un país que cautiva con sus paisajes sorprendentes, su historia rica y una cultura vibrante que despierta los sentidos. Desde las playas paradisíacas de Cancún hasta las antiguas pirámides de Teotihuacán, nos embarcamos en un viaje épico a través de los 10 lugares más increíbles de México. Prepárense para vivir experiencias que llenarán sus corazones de asombro y sus almas de aventura. Así que ajusten sus cinturones y abran sus mentes a la maravilla que es México. Viajemos juntos por este rincón del mundo lleno de sorpresas. Esto es Viajar Aventuras y hoy, México nos espera para descubrirlo de punta a punta. Comencemos esta emocionante travesía. México, un auténtico tesoro esperando ser descubierto, te invita a sumergirte en la riqueza de sus paisajes y la calidez de su gente. Acompáñenos en este emocionante viaje a través de este top 10 de destinos que despiertan la pasión viajera en tu corazón. 1. Cancún. La Riviera Maya, un paraíso de arena blanca y aguas turquesas. Imagina caminar descalzo sobre la suave arena blanca, el sol acariciando tu piel y el sonido calmante de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Este es el encanto incomparable de Cancún, una tierra bendecida por la naturaleza con playas de ensueño y aguas cristalinas que hipnotizan con su tono turquesa. Cada momento aquí se convierte en un recuerdo imborrable, desde los días de sol disfrutando del refrescante mar Caribe hasta las noches llenas de alegría y emoción en la zona hotelera, donde la fiesta nunca termina. Este destino de playa no es solo un lugar, es un sueño hecho realidad para aquellos que buscan la perfecta combinación de relajación y diversión bajo el sol tropical. 2. Ciudad de México. La capital que respira historia y cultura. En el corazón mismo de México late una ciudad que rebosa vida, color y una historia tan vasta como inspiradora. La ciudad de México es mucho más que una metrópolis bulliciosa, es un tesoro cultural que cautiva con sus contrastes y su energía inagotable. Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo, entre edificios coloniales que narran las leyendas del pasado y modernas estructuras que reflejan la creatividad y la visión del futuro. Desde el imponente Zócalo hasta los mercados llenos de aromas y sabores, cada rincón de esta ciudad teje una historia que te atrapa y te hace parte de su legado eterno. 3. Chichén Itzá. El esplendor de la civilización maya. Ahora os adentramos en lo profundo de la selva yucateca, entre el misterio de los árboles y el canto de las aves, se alza un monumento a la grandeza del pasado, Chichén Itzá. Aquí, las piedras hablan un lenguaje ancestral, contando historias de una civilización perdida en el tiempo pero viva en su legado monumental. Ante la majestuosidad del castillo de Kukulcán, uno se siente pequeño frente al ingenio y la maestría de los antiguos constructores mayas. Cada paso en este sitio sagrado es un viaje al pasado, una oportunidad para rendir homenaje a aquellos que nos precedieron y dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. 4. Guanajuato. Un viaje al pasado entre callejones y arquitectura colonial. Entre colinas ondulantes y callejones empedrados, Guanajuato se levanta como un tesoro oculto, esperando ser descubierto por aquellos que buscan la autenticidad y el encanto de la vida colonial mexicana. Con sus calles estrechas y coloridas casas que tejen un laberinto de historias y leyendas, donde cada esquina esconde secretos que sólo los más curiosos se atreven a descubrir. Desde el romántico callejón del beso hasta la majestuosidad de la Universidad de Guanajuato, cada rincón de esta ciudad respira historia y cultura, invitándote a sumergirte en un mundo donde el tiempo parece detenerse y el pasado cobra vida en cada piedra y cada susurro del viento. 5. Oaxaca. Tesoro cultural entre montañas y tradiciones. Oaxaca es un deleite para los sentidos, donde la arquitectura colonial se combina con la deliciosa gastronomía y una escena artística vibrante. Pasea por sus calles adoquinadas y admira la imponente belleza del Templo de Santo Domingo de Guzmán. Déjate envolver por los aromas y colores del mercado de Benito Juárez mientras exploras las tradiciones locales. Una ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987, te cautivará con su encanto y riqueza cultural. ¿Quieres seguir conociendo las preciosidades de México? Antes te invito a que hagas clic aquí arriba para conocer las maravillas de Colombia. 6. Tulum. Ruinas mayas frente al mar Caribe. Imagina explorar las antiguas ruinas mayas que se alzan majestuosamente sobre acantilados con vistas al mar Caribe en Tulum. Este oasis histórico y natural te invita a caminar entre las ruinas milenarias mientras contemplas la belleza del mar turquesa que se extiende hasta el horizonte. Relájate en sus playas de arena blanca y deja que la magia de esta ciudad costera te transporte a través del tiempo a una era de esplendor y misterio. 7. Chiapas. Naturaleza exuberante y tradiciones milenarias. 7. Chiapas es un tesoro escondido que te sorprenderá con su diversidad natural y cultural. Desde las impresionantes cascadas de agua azul y misola, hasta la grandiosidad del Cañón del Sumidero, este estado te invita a explorar sus maravillas naturales. 8. Sumérgete en la rica herencia indígena de San Cristóbal de las Casas y déjate llevar por la autenticidad de sus tradiciones milenarias. Chiapas te espera con los brazos abiertos, listo para llevarte en un viaje inolvidable a través de la naturaleza y la cultura de México. 8. Puerto Vallarta. Belleza costera entre montañas y océano. Ahora imagínate despertar cada mañana frente al resplandor del sol sobre las aguas turquesas del Pacífico, con el aroma del mar acariciando tus sentidos en Puerto Vallarta. Este paraíso costero es mucho más que una simple playa, es un refugio de belleza natural y encanto pintoresco. Relájate en las playas de arena dorada mientras el suave murmullo de las olas te arrulla en un estado de paz y serenidad. Explora su encantador malecón, donde la vida se desborda entre coloridos puestos de artesanías y música en vivo. Y no te pierdas la oportunidad de aventurarte en las excursiones a la selva tropical cercana, donde la naturaleza revela sus secretos más profundos en cada rincón. 9. Palenque. Misterios en la selva de Chiapas. Entra en la exuberante selva quiapaneca y descubre un enclave arqueológico que te dejará sin aliento. Palenque. Aquí, entre la densa vegetación tropical, se encuentran las impresionantes pirámides y templos mayas, testigos silenciosos de una civilización perdida en el tiempo. El templo de las inscripciones y el palacio te sumergen en la grandeza y el misterio de esta antigua ciudad, donde cada piedra cuenta una historia de gloria y esplendor. Déjate seducir por la magia de Palenque mientras te sumerges en la historia y los secretos que guarda entre la exuberancia de la selva quiapaneca. 10. Playa del Carmen. Entre la tranquilidad del Caribe y la alegría del pueblo. Imagina un lugar donde la serenidad del Caribe se fusiona con la vibrante energía de un pueblo encantador. Eso es Playa del Carmen. Esta joya costera es mucho más que una simple playa. Es un paraíso que te invita a sumergirte en una experiencia única. Desde la suave brisa marina hasta el cálido sol que acaricia tu piel en Playa Car, cada momento aquí te envuelve en un aura de calma y felicidad. Explora la famosa Quinta Avenida, donde el bullicio de tiendas y restaurantes te sumerge en la vida urbana mientras te deleitas con la variedad de opciones gastronómicas y de compras. Y no te pierdas la oportunidad de sumergirte en las cristalinas aguas de los cenotes cercanos, donde la magia de la naturaleza te espera para una aventura inolvidable. Playa del Carmen lo tiene todo para unas vacaciones que quedarán grabadas en tu memoria para siempre. Esto es el top 10 de los destinos turísticos que México tiene para ofrecerte, cada uno con su propia historia y encanto. ¿Estás listo para explorar la magia mexicana? La aventura te espera. Y así concluye nuestro viaje por las maravillas de México en viajar aventuras. Recuerden que la aventura no termina aquí. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros viajando por estos destinos increíbles, sumergiéndonos en la riqueza cultural y natural que este país tiene para ofrecer. ¡Nos vemos pronto viajero!